La intervención dirigida a niños entre 2 y 4 años, de nivel socioeconómico bajo, entregamos a sus padres libros personalizados creados por nuestro equipo. Es decir, el niño aparece con su foto, nombre, realiza actividades favoritas previamente informadas por los padres. Además, le entregamos un video con 11 recomendaciones para leer a los niños de forma atractiva y generar interés en la lectura. Y les pedimos que leyeran 3 veces a la semana por lo menos el mismo libro durante 2 semanas. Además, les pedimos que nos enviaran grabados en audio esas lecturas. Y encontramos que los padres que recibieron el libro personalizado reportan que su hijo tiene un libro favorito, nombrando el título de nuestro libro, en mayor medida que quienes recibieron un libro equivalente no personalizado. Y mucho más que un grupo que no recibió intervención. Además, al analizar las lecturas, vimos que los padres y los niños que leyeron el libro personalizado se reían más, hicieron más comentarios que conectaban la historia con su propia vida. Los niños, a su vez, hacían más preguntas, nombraban más cosas, dijeron más palabras que quienes recibieron el libro equivalente no personalizado. Creemos que esta intervención es valiosa porque es poco demandante y tiene el poder de gatillar que les lean antes y más frecuentemente a sus hijos porque notan que les gusta, los ven interesados y provoca también interés en los adultos por esa actividad. Queremos continuar trabajando para que esta estrategia de fomento lector inicial en el hogar pueda escalarse. Gracias. 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 Gracias.